Hola, mi nombre es Gloria Quintana, bienvenidos a mi casa, voy a darle unos tips para que ustedes puedan maquillarse ahora en estas fiestas de fin de año, para la noche, todas estas celebraciones que tenemos para fin de año, bueno, es sumamente sencillo, no crean que es complicado, por lo menos yo utilizo las mismas cosas siempre. Empiezo con un, obviamente, humectante de rostro, ¿para qué es esto? Para que el maquillaje se pueda perfectamente adherir. Adicional a eso, hay un botox que yo utilizo, que es un botox diario, que no me lo inyecto, simplemente me lo coloco en todo el rostro. Y lo más importante que utilizamos y que debemos utilizar todos los días es un reafirmante de ojos, para que podamos tener unos ojos mucho más radiantes. Una vez puesto esto, hay algo que, lo cual yo no puedo vivir y son con mis gotas de ojos, porque esto lo que hace es que el ojo se blanquea un poco más. El corrector de ojeras es básico para poder cubrir todas las imperfecciones del Gucci. Entonces me lo coloco, obviamente, en el contorno de los ojos, todo el corrector de ojeras, que usualmente es un tono un poco más claro que el de mi piel, para que se vea un poco más pareja al momento de que vaya a colocar la base. La base es fundamental de que uno tome la base, que es el color de su piel. La idea es que uno cuando se maquilla, uno se maquilla para resaltar los rasgos de la piel. Una vez colocado todo el proceso que vieron previo, me coloco un polvo, obviamente para poder compactar todo y emparejar. Entonces uno siempre arranca con los ojos, empiezo con las cejas. Las cejas utilizo un chocolate que es un poquito más oscuro y no se pinta, las cejas no se pintan a menos que no tengas, e igual aunque no tengas cejas, utilizar lápiz no es lo conveniente. Siempre con sombra chocolate. Me pongo dorado en el contorno de los ojos. Esto lo utilizo de sombra y también es mi blush. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un maquillaje nocturno? Es mi mejor amigo, el negro. El negro es un punto que lo que hace es que sobre el mismo color marrón que puse previamente, me lo coloco en el contorno y le da un poco más de profundidad al ojo. Esta es la diferencia que marca un maquillaje diurno del nocturno para fiestas. Yo usualmente no utilizo delineador líquido, entonces utilizo el lápiz negro y empiezo a colocarlo en la parte posterior del ojo. Una vez hecho esto, voy hacia arriba. Después que haya pintado, entonces pinto adentro. Tomo el blush, lo mismo que utilicé de sombra y me lo coloco abajo y empiezo a difuminar un poco. El mismo blush que utilicé como sombra, que utilicé para corregir los ojos, lo coloco en los pómulos. Este mismo blush, esta misma sombra, lo utilizo para perfeccionar, perfilar la nariz. Vuelvo y tomo corrector de ojeras y le doy un punto a la nariz y corrijo todas las imperfecciones de todo lo que me coloqué. Viene lo que le da más personalidad al ojo y es el rígido. No me delineo los labios porque, no sé, me parece que se ve más natural. Y la misma sombra que utilicé cuando íbamos a maquillarme el contorno de los ojos, coloco en el dedo y me pongo en la boca. Básicamente eso es lo que utilizo cuando quiero salir de la noche y estoy lista para la foto.